Enamorándome de Abril es la película que desde días atrás comenzó a rodar DMM Films en Puebla, un lugar que conquistó a la producción por su combinación de modernidad con el pasado. Fue el gobernador Rafael Moreno Valle quien simbólicamente inició la grabación, acompañado del elenco, además del alcalde de Puebla, Antonio Galifayat. El mandatario aprovechó para agradecer la selección de Puebla como principal escenario además de que deseó éxito a la producción. Enamorándote de Abril haya elegido a Puebla como la locación para tan importante obra. En este sentido quiero desearle a todos quienes forman parte de este elenco y de este gran equipo, a los actores, actrices que harán posible esta película, que tengan el mayor de los éxitos y por supuesto reiterarles todo el apoyo del gobierno del Estado. El director de esta película, que cuenta la historia de Leo y Abril, dos jóvenes que en la Angelópolis harán que sus vidas románticas tomen un nuevo curso después de muchos equívocos y obstáculos, es Joel Núñez, quien aseguró que su mayor reto será plasmar las bellezas poblanas en la pantalla grande. Es un proceso que requiere de la energía, del esfuerzo de muchas personas y gracias a todas las personas que han intervenido en este proyecto lo estamos haciendo posible. En la pantalla la magia del Estado de Puebla y que todo México, Centro, Sudamérica y los Estados Unidos descubran la nueva Puebla de hoy, toda esta nueva infraestructura que ha surgido en los próximos tres años. La derrama económica que dejará esta producción, que también se filma en las instalaciones de Tribuna Comunicación, será de 16 millones de pesos. El Namorándome de Abril va a dejar alrededor de 16 millones de pesos, estamos viendo como derrama económica en lo que es la capital poblana. Bienvenidos a todos los artistas, Cristian y Litia, a todos ustedes, porque además de que va a estar grabada 100% en Puebla, como ya lo decía Joel, atinadamente, lleva todos estos elementos de la historia de nuestra Puebla colonial, de nuestra Puebla prehispánica, pero también de esta Puebla moderna que se ha venido construyendo en estos tres años. La película Enamorándome de Abril se presentará al público a finales de año. Canal Puebla punto com.